Lucero de la mañana, préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar Si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón Cómo no quieres que cante, cómo no quieres que cante Cómo canta un corazón Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga Tantas ganas de volver Si mi querencia es el monte y una punta de ganado Cómo no quieres que sueñe, cómo no quieres que sueñe Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que sea Mi querencia es Venezuela, el llano mi corazón Música, música, música venezolana, pa' la patria y el amor Mi querencia es Venezuela, el llano mi corazón Mi querencia es la bandera y un verso del tío Simón Mi querencia es Venezuela, el llano mi corazón Vamos a cantarle ahora a mi amada Venezuela El llano mi corazón Venezolano con música y con tierra El llano mi corazón El llano mi corazón El llano mi corazón El llano mi corazón Hoy temprano en la mañana a buscar a millanera El llano mi corazón De mi querencia es Venezuela, el llano mi corazón Escuchando a Rodrigo Mendoza, a Huaco y a Oscar de León El llano mi corazón Nancy Vargas, Reynaldo Armas me llenan el alma de emoción El llano mi corazón Recortando al maestro Simón Díaz y su inspiración El llano mi corazón Oye Venezuela, magia caribeña te pone la salsa y sabor El llano mi corazón Camínalo con magia caribeña Dile al lucero del alma Que te vuelva a regresar